Queridos amigos y socios, hoy estoy en la Blockchain Conference en Londres. Quiero compartir nuestra visión con la comunidad. Es esencial aumentar el mercado a 150 millones de personas. Esta es la figura con la que estamos soñando y con la que toda la comunidad cripto realmente está soñando. La presentación de hoy fue muy bien. Los participantes estaban interesados y escucharon lo que estaba diciendo. Ellos dieron la bienvenida a la visión. Muchos de ellos descargaron nuestra aplicación, la probaron y nos hicieron preguntas. Tu actividad trae monedas a través del Messenger. Es fácil comenzar a usarlo y es muy simple formar parte de la cripto comunidad. También es muy sencillo dar el siguiente paso para gastar sus monedas en bienes y servicios a través del Messenger. Con un solo clic, ya formará parte de la cripto comunidad. Estoy muy satisfecho con el día de hoy. Esto es lo que queríamos que sucediera. Tenemos, hemos visto y hemos ganado una experiencia positiva y valiosa para continuar nuestro trabajo y desarrollo. Gracias por ver el video.